¿Qué tal amigos? El mes de febrero transcurrió bajo el impacto del fenómeno de la niña que todavía en estos momentos que ya iniciamos marzo están las aguas del Pacífico más frías de lo normal significa que el evento de la niña todavía sigue pero ya disminuyendo notablemente y por esa razón el mes de febrero fue un poco irregular en su comportamiento al principio de febrero tuvimos algunas lluvias en el estado lluvias un poco más elevadas de los niveles normales, los niveles históricos pero después del día 15 ya se convirtió en lo que es normalmente el mes de febrero un mes seco, un mes en que las lluvias son muy pocas, esporádicas pero nada de lluvias torrenciales y comenzamos marzo marzo comienza también con mucha sequedad en la atmósfera de nuestro estado y en general en buena parte del país sobre todo del centro hacia el sur y lo que respecta al mes de marzo los modelos de pronóstico nos indican que va a ser un mes también seco más seco de lo normal y las temperaturas van a estar ligeramente por encima de los valores históricos en promedio en nuestro estado de Jalisco eso quiere decir que amigos agricultores deben tomar ciertas medidas ante la sequedad del tiempo que se avecina para el mes de marzo eso puede traer como consecuencia algunos problemas también en la agricultura y no solo en la agricultura sino también los incendios forestales en esta época de estiaje pueden incentivarse los incendios forestales por lo tanto hay que estar muy atentos a las condiciones atmosféricas en los próximos días de este mes de marzo para que siempre esté al tanto usted entre en mi canal de youtube ahí tendrá un pronóstico diario de las condiciones atmosféricas en nuestra región y también nuestra página web www.agromet.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!